muy buenas a todos hoy os presento una nueva sección en el canal que creo que me va a dar bastante trabajo y que va a suponer que adquiera un compromiso con todos vosotros pero que si os gusta os prometo que cumpliré a todos los que estáis en este canal se supone que nos une al menos una cosa que nos gusta la fotografía y me he dado cuenta de que no hay ningún canal en youtube o por lo menos ninguno que yo siga que haga un repaso periódico de las mejores mejores fotografías que se comparten en redes sociales así que desde principios de año he empezado a seleccionar fotografías en instagram con el fin de que cada dos semanas haga un vídeo limitado a un máximo de 20 fotos comentando que me ha llamado la atención en cada caso el objetivo es no sólo que disfrutéis viendo esas fotografías sino que todos aprendamos de ellas y que cojamos ideas y que descubráis a otros fotógrafos a los que a lo mejor os puede interesar seguir como digo para mí es un compromiso porque va a hacer que además de todos los vídeos formativos análisis blogs que este año van a llegar al canal que son muchos bueno pues paralelamente me voy a embarcar también en este mini proyecto pero que si veo que os gusta os interesa pues os prometo que cumpliré con mi parte del trato y para inaugurar esta sección hoy voy a empezar con las 20 fotografías que he elegido en este comienzo de año pero antes quiero aclarar los tres cosas la primera que por supuesto pondré fotos de personas a las que siga porque a la gente a la que no sigo difícilmente voy a poder ver sus fotos así que si queréis que os descubra y que alguna imagen vuestra la pueda tener en consideración para esta sección sólo tenéis que poner en vuestras fotos en instagram el hashtag que ahora mismo tenéis en pantalla de esa forma podréis monitorizando vuestras imágenes y tenerlas en cuenta segunda esto es simplemente un criterio subjetivo mío no tiene más validez que el criterio que podáis tener cualquiera de vosotros son sólo mis gustos personales y finalmente el orden en el que se hagan las fotos no implica en modo alguno que una imagen sea mejor que la otra el orden será aleatorio y sólo va a obedecer al momento en el que ido guardando cada una de esas imágenes es posible también que en algún momento amplíe otras redes como flicker o facebook pero de momento para no liarnos voy a empezar con instagram pues nada dicho esto comenzamos con el vídeo de la primera quincena de 2021 primera fotografía hay tec cetin que tiene un pedazo de trabajo increíble no tiene más que unos 31 mil seguidores pero de verdad es increíble las fotografías que tienen en este caso bueno pues con esta imagen tomada en turquía y observar bueno la composición es una pasada este focus stacking estas montañas aquí en marcadas perfectamente jugando entre las luces y las sombras con este triángulo aparte este triángulo que forma esta zona vale que funcionan muy bien los triángulos en fotografía en composición y bueno pues los colores pues unos colores que podríamos calificar ya de análogos estamos entre este amarillento de las florecitas el verdoso y tirando un poquito ya a lo que es esta zona del azul del cielo una fotografía increíble para empezar con esta selección segunda fotografía fabricio fortuna en el lago baikal focus stacking para el primer plano para que luzca ese lago helado en rusia y un cielo que aunque no sea precisamente los que queremos en fotografía que este plano pero precisamente ha sabido salvarlo perfectamente jugando con ese degradado en la luz con un color que aparte casan son los colores del cielo son los que tenemos presentes en el primer plano aunque más oscurecidos para restar la importancia a esa zona que tiene menos interés el solo en el centro rellenando ahí ese punto y bueno pues unos colores absolutamente complementarios entre esta zona del azul y esta zona del rojizo y bueno pues la composición de nuevo observar lo que os digo porque es muy frecuente que lo veamos en fotografía triángulos que funcionan muy bien y en este caso resaltados por la luz tercera imagen para uno de los maestros de las panorámicas a nivel mundial álex white alessandro cantarelli bueno pues una imagen realizada aquí en francia no sé exactamente dónde en invierno es en enero con lo cual esta es una vía láctea de invierno y bueno pues una auténtica pasada es un maestro en fotografías en fotografía ultra panorámica nada de sólo 180 grados y bueno pues aquí el calentándose las manos y una vía láctea de invierno entiendo que con algún tipo de tracker o bueno o cámara modificada no lo he leído en las descripción de la fotografía pero bueno una fotografía redonda como siempre todo bien iluminado me gustan así las fotografías nocturnas que estén que no sean excesivamente oscuras que haya realmente detalle en la escena me gustan esas imágenes nocturnas un poco suaves y no excesivamente contrastadas brutal como el trabajo en general de alessandro cantarelli cuarta fotografía una imagen que me parece espectacular de fabio gálvez una imagen que primero está muy bien compuesta observad cómo ha conseguido un equilibrio entre lo entre el peso de los elementos entre lo que es la catedral aquí el pilar y esta rama que rellena esta zona que si no quedaría vacía en la composición como sale de esta esquina estas diagonales que muchas veces comentamos el ajustar elementos que salen de las esquinas inferiores como esta otra rama que también sale de aquí tenemos esta zona tenemos esta otra colores aparte que se complementan cálidos fríos y bueno pues una imagen brutal con un control de luces de sombras me parece una auténtica pasada quinta fotografía jose garcía fotógrafo granadino pero afincado hace años en ayahuas de eeuu y es un auténtico pedazo de profesional de la fotografía del retrato es increíble el trabajo que tiene y bueno en este caso aparte más sorprendido como ha hecho algo así tipo alomario cea con los animales con las aves bueno pues fijaos cómo ha jugado con la luz y con el movimiento de este vestido para generar esos patrones en el aire y bueno pues luego como suele ser habitual en él un control de la luz perfecta en las poses y bueno pues el marco aquí de este árbol la contraposición entre los fríos ahí del cielo del lo que es ese azul de la noche estos cálidos de estas hojas que están aquí en primer plano y que no están ahí por casualidad sino que están para complementarse con el color del cielo el color del pelo que se complementa con estas hojas bueno una fotografía auténticamente brutal siguiente fotografía para mines hay que va a ser una habitual en esta sección porque su trabajo me encanta principalmente imágenes urbanas no suelen ser paisajes tan abiertos como este pero bueno su aspecto es muy pictórico es muy espectacular y en este caso observar cómo ha dirigido a la mirada para jugar entre el punto elevado aquí el castillo famoso castillo de neus sanz bahnstein o como se pronuncia el castillo este de alemania de nombre impronunciable y como la mirada se nos va de aquí a esta otra edificación de aquí abajo bueno pues como ha jugado con la luz para que la mirada se dirija en los elementos que nos interesan siempre con un control exquisito del color de las luces de las sombras imagen brutal y por supuesto seguirle ya si no lo conocéis porque es un auténtico maestro de este tipo de fotografías siguiente imagen giulio cobianchi que es un fotógrafo italiano pero que reside en las islas lofoten es un fotógrafo profesional y tiene un trabajo de esos que es bueno de los que te dan muchísima envidia hace poco sacó una imagen espectacular no la incluyo en este en esta selección porque ya es el año pasado pero pasar por su feed para ver esa imagen que tiene con un doble arco de la de una aurora boreal y la vía láctea brutal y bueno pues en este caso otra de las imágenes con las cuales nos da envidia un montón de elementos aquí con este focus está aquí en estas rocas que salen justo de esta esquina la casa una de las casas típicas de pescadores del ofoten los colores como se complementan al fondo esta montaña bueno es brutal tenemos la vía láctea que va hacia la vía láctea toda la composición bueno tiene un montón de detalles que darían para detenerse y analizar esta foto y bueno pues de verdad seguirle porque es increíble su trabajo turno ahora para paco farero con esta imagen realizada en un faro en islandia me gusta fotografía nocturna pero luminosa como os he dicho antes no me gustan es algo personal es un gusto mío pero me gustan más estas imágenes nocturnas con bastante luz y bueno pues estas pisadas creadas para generar esta sensación de profundidad como nos dirige la mirada hacia el faro hacia él este paisaje nevado con las nubes una fotografía muy bonita y que además tiene esa sensación de profundidad que queda muy bien vamos a esta imagen de estos pelícanos de un fotógrafo que no conocía y bueno pues me parece brutal yo no sé si será un montaje o no no tengo ni idea en principio aquí dice que es una tormenta eléctrica aquí se ve el reflejo en el en el cemento así que pues me la creo y bueno pues me ha sorprendido una auténtica barbaridad por el momento por esos pelícanos ahí posando todo contentos me ha parecido increíble y bueno pues creo que merecía la pena por lo diferente estar en esta selección pasamos ahora esta imagen realizada por illy en el desierto me ha gustado mucho la suavidad entre las luces las sombras la dominante azulada esta sensación de soledad que genera situar aquí bueno pues en esta zona al sujeto principal de la fotografía y todo este espacio vacío bueno pues cómo genera esa sensación de soledad y una imagen que aparte parece que se parte por aquí por esta diagonal entre la zona más luminosa y la zona más oscura aquí tenemos bueno pues lo que sería el antes y el después fijaos como la fotografía se ha tomado en una hora más diurna con la luz suave pero bueno luego se ha mirado con esa dominante fría que le queda genial pasamos ahora a una fotógrafa argentina que a mí me gusta muchísimo karina sigo su trabajo también por flickr está especializada en fotografía urbana y me encantan las composiciones y el aspecto suave que le da también a sus imágenes aquí esta composición con este marco con este árbol que no está ahí por casualidad con la luz la persona aquí situada y esa diferencia de tamaños que me genera bueno pues aquí esta persona y luego este pedazo puerta aquí cómo genera esa sensación ese contraste de tamaños me gusta mucho pasamos ahora a la fotografía de otro fotógrafo español amigo mío además en miguel garaña con esta imagen que me parece brutal del faro de la isla de mouro en santander cuando el mar está bravo bueno pues este tipo de imágenes que se pueden hacer por el norte y que a mí siempre me dejan maravillado y que me encantaría poder hacer algún día una de ellas y estos colores el verde el azul bueno pues queda espectacular y una imagen digna de estar en esta selección turno ahora para mmeyer es un fotógrafo que es realmente de fotografía urbana muchas fotografías en chicago en nueva york os recomiendo que paséis por su perfil porque es increíble y una imagen que me sorprendió cuando vi que era suya con estos búfalos aquí iluminados unos colores que se complementan entre este azul y el complementario el rojizo ahí de la piel de los búfalos y bueno pues la sensación de profundidad que genera también esos búfalos con la luz la mirada que se dirija ahí y luego nos lleva hasta el fondo hasta hasta esas montañas que están ahí borrosas un poco más difuminadas en el fondo bueno como eso genera esa separación de planos por los colores por la profundidad de campo una imagen brutal de nuevo cambio de registro y ahora fotografía de retrato animal con un especialista reconocido a nivel mundial con un montón de premios en esta materia pedro jarque fotógrafo peruano pero que reside en españa en toledo precisamente hace años y de hecho vive muy cerca de donde vivo yo aunque nunca nos hemos encontrado en toledo curioso bueno pues una fotografía como las suyas con una expresión un bueno pues la luz todo muy bien cuidado y como curiosidad deciros que bueno él no tiene realmente acceso a que le pongan animales para posar ni mucho menos él se va al zoo a faunia al zoo de madrid y bueno pues simplemente bueno pues está ahí esperando hasta que encuentra esos momentos esos gestos que le llaman la atención y luego pues cambia esos fondos para ennegrecerlos y jugar con las luces y conseguir estas imágenes impactantes que le han generado y le seguirán generando montones de premios y reconocimientos a nivel internacional turno ahora para david martín castán tu cucumba con esta panorámica en las bardenas reales de navarra que me parece una pasada una de esas fotografías que por desgracia en instagram no se puede apreciar bien porque bueno pues primero que con el fondo blanco lo que hemos dicho en las sombras no se pueden apreciar como bueno lo bien que están cuidadas estas sombras con su textura en este suelo cuarteado y bueno pues la composición me encanta con es una vista menos habitual de lo que son las bardenas fuera de lo que es lo más habitual que es el castil de tierra y observar bueno pues como se ha hecho una panorámica en la cual está esta curva que forma aquí lo que es la tierra envuelve justo este pico esta zona de las bardenas que no conozco porque no estaba nunca ganas tengo bueno y luego encima el cielo espectacular una foto muy bonita con unos colores suaves y un control perfecto sobre las luces y las sombras imagen destacada ahora para rodrigo viveros con esta fotografía de estas dunas y que tiene muchas cosas en las cuales nos podemos fijar primero una situación que a lo mejor no es la ideal para la fotografía de paisaje de nuevo un cielo plano solana como las que me suelen tocar a mí y bueno pues le ha restado mucha importancia al cielo dejándole muy poquito espacio no quitándolo totalmente que eso dejaría la imagen escasa de espacio por arriba escasa de aire pero sí quitándole mucha importancia y aparte generando esta transición con este degradado oscureciéndolo y aparte con ese oscurecimiento marcando más ese azul que se complementa con el cálido del primer plano de estas dunas por supuesto esperando al momento en el cual al momento ideal en el cual el sol está a punto de cortar el horizonte con un diafragma cerrado para marcar esta sun star y bueno pues aprovechando que el sol está abajo está más rasante la luz de suave es dorada y aparte en ese momento pues se puede marcar bien el volumen de estas estrías de bueno de los surcos de la arena que nos dan la sensación de profundidad hacia el fondo de la escena una imagen muy bien pensada muy bien hecha con bueno pues por supuesto con lo que es un blending un bracketing de exposiciones y aparte con un focus stacking para poder tener perfectamente en foco este primer plano vamos ahora con pablo ruiz garcía otro fotógrafo que ya os anticipo que vamos a ver muchas veces por esta sección bueno pues tiene muchas imágenes increíbles pero por supuesto destacan para mí sus fotografías de montaña con esos paisajes en picos de europa increíbles bueno pues de nuevo otro rincón de esos que él conoce una cueva aquí en picos de europa con este marco la nieve la noche un control perfecto como siempre de las luces de las sombras aunque no se puede apreciar bien por este fondo blanco que tiene instagram en su versión de escritorio pero bueno control perfecto de las sombras con las estrellas al fondo que ya son visibles y con esta montaña bueno pues todavía iluminada por eso es esa última luz que hay antes de que la noche se convierta totalmente en noche turno para david aguilar con esta imagen súper pictórica súper cinematográfica inspirada como él bien dice en ese riven del de los libros de tolkien sin duda también en las fotografías de enrico fosati bueno espectacular con todos esos todos esos matices que tiene a lo largo de la imagen la luz aquí esos rayos que entran al final del valle con ese cielo dramático luz por aquí luz por aquí detalles por toda la imagen ese riachuelo que está destacado ahí con un poquito de dodge and burn al estilo también de lo que son esas fotografías de max arrive y bueno pues aquí una cascada muchos toques de luz que nos van dirigiendo la mirada por toda la escena y que queda espectacular siguiente fotografía para juan manuel fernández con esta imagen de esta montaña nevada me ha encantado y no sólo por lo bonito de la escena por la suavidad de los tonos por la luminosidad que tiene sino también porque se ve como claramente ha buscado lo que es un primer plano que pudiera complementar el peso visual que tiene esta montaña y que diera sensación de profundidad a la imagen y es que no siempre es fácil encontrar un primer plano que pueda casar bien en todas las fotografías no siempre aparece algo que sea obvio y que bueno que digamos aquí es el primer plano y aquí nos tenemos que poner en este caso pues está claro que ha estado buscando patrones texturas en la nieve que pudieran dar bueno pues ese dinamismo extra a la escena y encontró efectivamente estas líneas este patrón aquí la nieve que lo que hace es precisamente eso darle profundidad a la fotografía y dirigir la mirada hacia este pico nevado así que bueno pues precisamente este ha sido uno de los motivos por los cuales esta fotografía para mí merecía estar en esta selección y ya para terminar otra fotografía que me ha encantado con un trabajo exquisito de los tonos de las luces y de las sombras las sombras también son protagonistas en esta fotografía de joaquín marcó y bueno pues observar como hay multitud de detalles en las sombras a lo largo de toda esta zona de la imagen y como bueno pues lo que es el minimal está aquí justo enmarcado por esta uve por esta uve de sombras y detrás tenemos el minimal con esos últimos rayos de luz imagen con unos tonos muy bonitos suaves y como digo un contraste entre luces y sombras brutal en fin eso ha sido todo por esta semana dejadme vuestros comentarios qué os ha parecido esta idea este proyecto y ya sabéis a partir de ahora no olvidéis utilizar en vuestras fotos en instagram el hashtag que tenéis en pantalla y lo que siempre os digo si os ha gustado el vídeo y si no también no olvidéis dejaos ese like suscribiros al canal activad la campanita para no perderos nada lo que está por venir y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo muchas gracias cuidaros mucho y un abrazo y